Nos dicen los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública que el propósito de los nuevos libros es fomentar una nueva escuela mexicana, una nueva forma de aprender. Cuando vemos los libros, sin embargo, nos encontramos que el propósito es político, ideológico. Nos quieren hacer pensar que el trabajo es malo, que trabajar en una empresa es una forma de explotación y que no debemos esforzarnos porque el gobierno nos tiene que dar el dinero que necesitamos. Todo esto es algo que le puede hacer mucho daño a la sociedad. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar y a leer lo que he escrito sobre esta materia en la revista Vértigo.